También le voy a platicar que en Londres, un equipo de filmación de la BBC descubrió en Venezuela una nueva especie de insectos, esto mientras realizaban un documental en una cueva de las selvas sudamericanas. Se trata de un grillo nadador, el cual impulsa con sus patas delanteras como si estuviera nadando al estilo libre. En la cueva también se encontraron otras especies, como un pez gato, que navegaba utilizando órganos sensoriales en la cabeza. Los investigadores seguirán revisando el lugar a fin de encontrar otros tipos de vida. Gracias por ver el video.